Buenas días y tardes a todos los alumnos. El día de hoy hablaremos sobre las enfermedades autoinmunes. Es un tema bastante interesante en el cual posteriormente nos estaremos evocando a hacer la descripción de dos patologías que son las más frecuentes, el lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea. Entonces, para... Puede proyectar su presentación. Ah, ya. Ok. Perfecto. Ahí me ven todo, ¿correcto? Muy bien. Ya. Listo. Hablaremos de los conceptos básicos para poder entender mejor y tener un mejor panorama sobre las enfermedades autoinmunes, recordándonos ciertos términos básicos. Trataremos de hablar esquemáticamente sobre la etiología de las enfermedades autoinmunes, básicamente del lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea. Y ustedes tendrán luego la bibliografía para que hagan sus consultas correspondientes. Entonces, las enfermedades autoinmunes generalmente es un grupo de padecimientos crónicos, generalmente también de etiología desconocida. Su característica principal de las enfermedades autoinmunes, sus manifestaciones clínicas y los yazgos del laboratorio tienden a ser similares. Por eso que en estos tipos de enfermedades tenemos que solicitar a veces exámenes especializados, exámenes más moleculares en el cual posteriormente estaremos haciendo una descripción bastante breve. Lo importante, estimados estudiantes, en estos tipos de patologías, enfermedades autoinmunes, un diagnóstico y un tratamiento temprano nos va a llevar a una disminución de la morbilidad y la mortalidad. El sistema inmune es el conjunto de células y moléculas responsables de la inmunidad que son capaces de neutralizar o destruir los agentes patógenos. La inmunidad es la respuesta del organismo a sustancias extrañas o del propio organismo como consecuencias fisiológicas o patológicas. La inmunidad innata, lo vamos a hacer brevemente desde la descripción, con la inmunidad adquirida. Entonces, estos conceptos los voy a dar, pero no son conceptos que trabajan de manera independiente. Hay una relación con la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Y eso los voy a explicar por qué. Cuando estamos hablando de inmunidad innata o natural, eso significa que ya genéticamente nuestras células tienen una memoria definida, que están definidos prácticamente en los receptores. Los receptores, como el caso del TOL, receptores TOL 1 o tipo 1, hay varios tipos en realidad, hasta ahora se han descubierto hasta 11 receptores TOL. Estos receptores TOL se encuentran, se pueden encontrar en forma líquida dentro del citoplasma o también se pueden encontrar en la membrana. Podemos llamarle transmembrana, por lo que estos receptores van a tener un terminal dentro de la célula y van a tener otras moléculas que van a estar fuera de las células, en el cual van a tener funciones definidas de ciertos patógenos. Va a haber receptores específicos para poder identificar, digamos, a bacterias, puede ser gran positivos o gran negativos, incluso virus, hasta algunas células que patológicamente pueden estar actuando dentro de nuestro organismo. Entonces, tienen funciones específicas y esto va a ir correlacionado, obviamente, con todo el sistema de complemento, que lo haremos en una descripción bastante ligera. Entonces, la inmunidad innata es eficaz sin la exposición previa a un antígeno, o sea, va a actuar de una manera natural. Ok, eso es importante que usted recuerde. El sistema inmune podríamos considerar entonces como una primera línea de defensa y hay que acordarse que los principales componentes del sistema inmune innato, acuérdense de que cuando hay un proceso inflamatorio, el sistema inmune innato es el que empieza y continúa con el sistema inmune adaptativo. Entre las barreras del sistema innato encontramos las barreras físicas y químicas, como las células epiteliales y estos van a liberar ciertas enzimas que van a tener una función también específica. Y entre eso también vamos a encontrar las células fagocíticas, como los neutrófilos, los macrófagos, las células natural killer y todo un sistema que se va a presentar como el sistema en complemento en sus tres vías. Entonces, hasta antiguamente solamente se consideraban las vías alternas y la vía clásica, pero actualmente existe otra vía que es la vía de las lecitinas. Entonces, las citoquinas juegan pues otro papel importante en el sistema inmune innato. La unidad adquirida o también llamada hasta inmunidad adaptativa es la exposición previa a un antígeno. Esto lleva un tiempo a desarrollarla hasta después de un encuentro inicial con un invasor nuevo. Por ejemplo, tenemos la pandemia del coronavirus en el cual ingresa el virus a nuestro organismo y en nuestro organismo inmediatamente comienzan a actuar las células fagocitarias, son macrófagos. Estos van a producir prácticamente una endocitosis del virus. Lo va a, entre comillas, destruir al nivel intracelular utilizando ciertas enzimas y luego ciertas proteínas los va a presentar al linfocito B. Y el linfocito B hace todo un proceso bioquímico en el cual se convierten en plasmositos y a partir de los plasmositos se van a estar formándose los anticuerpos. Y ahí, obviamente, vamos a ver esa respuesta que vamos conociendo en ciertas inmunoglobulinas en el cual van a actuar en una fase aguda y una fase crónica. Generalmente en la fase aguda se hacen inmunoglobulinas tipo M y en la fase crónica el tipo G. Pero, sin embargo, hay otro tipo de inmunoglobulinas que se encuentran en los epitelios, en la superficie, por ejemplo, en el epitelio de la superficie respiratoria, en las células respiratorias, encontramos las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina A. Es por eso que actualmente en esta pandemia, ustedes habrían escuchado que se le hace el estudio serológico y en el estudio serológico se hace la identificación de los anticuerpos, o sea, de las inmunoglobulinas. Cuando encuentran ustedes las inmunoglobulinas en una prueba, que le hayan hecho una prueba serológica, ya sea por un inmunoensayo, ya sea por una fotocrometría o inmunocromotografía, se va a determinar y definir las inmunoglobulinas. Por ejemplo, les dicen la inmunoglobulina M y G está en actividad y hay carga viral. Si encontramos solamente IgG, digamos, ya está en la fase crónica, probablemente ya no hay virus, pero ya está, entre comillas, protegido. Esto los menciono para que tengan en cuenta cómo es que la inmunidad adquirida se va a transmitir en el tiempo. La inmunidad innata es inmediata, puede ser horas, quizás actúa, y después recién viene a funcionar la inmunidad adquirida. No significa que la inmunidad innata ya termina de actuar y después viene la adquirida. Es más, incluso ambas inmunidades pueden estar trabajando de manera correlativa. Entonces, cuando estamos hablando de la inmunidad adquirida, acuérdense que están mediadas por células, que yo lo puedo llamar también la inmunidad celular, que es cuando hay una respuesta de las células de los linfocitos T, y la inmunidad mural, generalmente que son derivados de los linfocitos B. Acuérdense que los linfocitos B son los que se van a convertir en los plasmositos. Frente a todo esto, estamos hablando de una respuesta inmune. Y esta respuesta inmune es una respuesta inflamatoria contra elementos ajenos al tiempo, que obviamente va a evitar el daño a los tejidos propios. Requiere la activación, la regulación y la resolución de la respuesta inmunitaria. La autohumanidad, entonces, significa la presencia de autoanticuerpos o de linfocitos T que reaccionan contra los autoantígenos. Células fagocitarias, tenemos pues los neutrófilos pueden fagocitar, los monocitos, los macrófagos. Y un concepto que se deben acordar desde que monocitos, si quieren hacer un tipo de analogía, los monocitos pueden encontrar en la circulación y los macrófagos pueden encontrarse en los tejidos. Esto, obviamente, su función va a ser digestiva de los invasores. Tenemos también las células natural killer, y esta natural killer es, como su nombre mismo dice, killer es matar. Matan las células infectadas por virus y algunas células tumorales. Acuérdense de que cuando hay una destrucción de la célula, puede haber una destrucción celular programada. Esa muerte programada lo conocemos como apoptosis. Y cuando hablamos de apoptosis, también hay varios tipos en el cual puede ser una apoptosis positiva, una apoptosis negativa o puede ser una apoptosis negligente. Cada uno tiene, no quiero entrar más en detalle para ustedes no confundirlos, pero lo que quiero que en estas clases se llevan ustedes el principio básico, cómo es de que nuestro organismo reacciona frente a patógenos externos y cómo también reacciona con nosotros mismos en el cual estamos desarrollando esta clase de las enfermedades autoinmunes. que significa que vamos a reaccionar alguna proteína, alguna molécula que se haya formado en el cual no reconoce, o los reconoce como extraños. Esto es, digamos, acuérdense que nuestro organismo genéticamente está ya programado, incluso algunas patologías que vas a tener genéticamente están codificadas en cierto tipo de cromosomas, en el cual, si ustedes ven, si hay una expresión de ella, pueden originarse la enfermedad. Por ejemplo, cuando una apoptosis que sea irregular, porque como es programada, pero si es irregular, va a liberar los elementos intracelulares. Y acuérdense que en los alimentos intracelulares hay muchas proteínas y esas proteínas van a tener que ser fagocitadas. Por lo tanto, ese tipo de alteración me puede llevar a enfermedades autoinmunes. Entonces, ya conocemos a los leucocitos, a los polimorfos nucleares, a las células mononucleares, y esto es para que solamente ustedes entiendan la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Como verán, la inmunidad innata se activa en horas y luego es continuada por la inmunidad adaptativa. La etiología de las enfermedades autoinmunes es multifactorial, en el cual hay factores ambientales, hay factores infecciosos y factores humorales. Entonces, es bastante, digamos, es variado para el origen de las enfermedades autoinmunes. Se pueden imaginar ustedes de que también hay factores, digamos, hasta el estrés me puede producir una enfermedad autoinmune. Una de las enfermedades que también ha hecho eco en nuestro país el año pasado, en el mes de mayo y mes de junio, es el síndrome de Gillian-Barré, que es una enfermedad autoinmune donde se ven comprometidos las células cerebrales, en el cual se produce un mimetismo molecular y las defensas lo ven como extraño y comienzan a atacar a las terminaciones nerviosas. Y se va a producir toda la patología a consecuencia de eso. Entonces, ¿pero qué es lo que provoca? Puede provocar un virus, te puede provocar una bacteria, te puede provocar una cirugía, una vacuna, para provocar el estrés. Entonces, hay muchos factores, por eso se dice multifactorial, que puede ocasionar las enfermedades autoinmunes. Y acuérdense que generalmente cuando estamos frente a una enfermedad autoinmune, hay que irnos un poquito más hacia el problema genético, hay predisposición genética. En la clasificación de las enfermedades autoinmunes, generalmente se clasifica ya sea por un órgano comprometido o por el daño involucrado. Entre los órganos que se comprometen, tendremos órganos específicos, como la enfermedad de Addinson, la enfermedad de Gus Pasteur, la enfermedad de Greaves, tiroiditis y Hashimoto, la diabetes mellitus, la amestimia gravis, la anemia perniciosa, la anemia hemolítica autoinmune, etc. Como ustedes podrán ver en este slide, ahí es, como mencionamos anteriormente, el compromiso multifactorial. Hay enfermedades, tanto que se puede comprometer el órgano o también puede estar o tener un mecanismo de daño involucrado. Como el caso del síndrome de Gus Pasteur, la anemia perniciosa, el lupus eritematosistema, la vasculitis, e incluso hasta la artritis reumatoide. La prevalencia de las enfermedades autoinmunes y la incidencia es que afecta aproximadamente un 3 al 5% de los seres humanos, especialmente se observa en mujeres. ¿Por qué en mujeres? Probablemente el factor hormonal tenga un papel primordial en estas enfermedades autoinmunes. La incidencia más o menos es de 90 por cada 100.000 habitantes y tienen una prevalencia de 3.225 por cada 100.000 habitantes. El 80% de los casos afectan en mujeres en edad reproductiva y ya nosotros podemos hacer nuestro razonamiento por el problema hormonal. Esto es una imagen bastante típica que se les he puesto a ustedes, en el cual me hace una característica, ustedes ven la parte malar, que hay una expresión de eritema, eczema, etcétera. Esta es una característica que me podría confundir con algunas otras enfermedades. Por ejemplo, puedo pensar que podría ser una tuberculosis cutánea, que podría ser. Pero hay una característica patosnomónica en las enfermedades autoinmunes, como en el caso del lupus eritematoso sistémico, del eritema malar, que me va a hacer una definición anatómica y va a dejarme libre la línea nasolabial. No va a ser afectado el eritema, no se va a expandir por esa zona. Este es característico del lupus eritematoso sistémico, en un estadio que después lo vamos a ir describiendo. Observaremos también lesiones de paniculitis lúpica, van a estar involucradas, para que ustedes más o menos tengan una idea cómo se produce una paniculitis. Cuando ven la piel, van a ver una piel hundida o presionada. Eso tiene una explicación que posteriormente lo vamos a describir. Entonces, la enfermedad, el lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune e inflamatoria crónica de etiología a determinado o desconocida, que predomina en mujeres jóvenes. Las manifestaciones más frecuentes pueden incluir arteralgias, arteritis, presentarse también el fenómeno de Reynaud, el exantema malar o el eritema malar. Además, podemos encontrar en otras regiones, podemos encontrar pleuritis o pericarditis, que también lo vamos a describir. Y en su estado de gravedad, afección renal, afección del sistema nervioso central, citopenias hematológicas y problemas psiquiátricos, que ya lo vamos a describir a continuación. Acuérdense, estimados alumnos, que el diagnóstico es básicamente primordialmente clínico. Hay criterios clínicos que nos van a ayudar para hacer el diagnóstico. No hay ningún tipo de laboratorio, de examen laboratorio, que me va a dar un diagnóstico, un diagnóstico al 100%. Vamos a tener muchos otros exámenes que nos va a ayudar correlacionado con nuestra clínica. Nosotros diríamos que estamos frente a qué patología. Eso es muy importante entenderlo, ya que los exámenes de laboratorio es apoyo al diagnóstico y al tratamiento. No es el que me va a definir, porque el examen laboratorio puede, entre comillas, equivocarse. Puede ser de que en el examen laboratorio no salga otra cosa y no hay correlación clínica. ¿A qué es lo que tenemos que promenar? Es la correlación clínica. Y si vemos que el examen laboratorio no es adecuado, tendremos que repetir el examen o seleccionar otro tipo de laboratorio. Y si es que dudamos la procedencia del examen laboratorio. Entonces, la incidencia y la prevalencia del lupus eritematoso sistémico prácticamente se ha desarrollado en todo el mundo. En todos lados vamos a encontrar esta enfermedad. y está asociada a otras enfermedades autoinmunes. O sea, no solamente el lupus, también puede encontrar otra enfermedad autoinmune. Al nivel global se ve el rango de 1 al 15 por cada 100.000 personas al año. Es lo que vamos a ver al nivel global. En Europa vemos aproximado de entre 2.2 a 5 por 100.000 habitantes por año. En América del Norte de 0.7 a 7.14 En la región del Asia al Pacífico del 0.33 a 3.1 por cada 100.000 habitantes por año. Y la edad se ha observado que es más de mujeres en una edad promedio de 30 al 39 y en los varones entre 50 a 59 años. Entonces, también se ha podido observar que el sistema el lupus de aritematosis sistémico se encuentra bastante alto en las personas de color blanco en los hispánicos en los asiáticos y con menor grado a los caucásicos. Quiero remembrar hacer un pequeño detalle para que cuando hablen sobre en este caso de la incidencia ustedes ven bastantes bibliografías que mencionan dicen raza blanca raza negra etc. Acuérdense de que hablando genéticamente la raza es uno solo. Es la raza humana. No hay raza negra raza blanca raza hispánica no podemos hablar nosotros somos profesionales de la salud estés porque somos médicos en el cual tenemos que hablar con propiedad ya no deberíamos hablar de razas pueden hablar de genotipo pueden hablar de fenotipo que ya es una terminología genética la prevalencia es más o menos entre 15 a 150 que sea por 100.000 habitantes en norteamérica es desde 20.6 a 150 en europa de 16.2 a 97 en la región del de asia pacífico 4.3 a 45.3 la prevalencia máxima se ha observado en pacientes entre los 45 y 65 años y los estudios que la correlación que había en los estudios entre hombres y mujeres ha sido mejor mayor en mujeres que varones en una relación que es de 9 a 1 y algunas bibliografías se refieren de 10 a 1 y esto va a variar de acuerdo a la evolución de la edad entonces este como manifestamos anteriormente la etiopatogenia puede obedecer a factores genéticos factores externos factores hormonales y factores inmunológicos se ha visto que los factores genéticos siempre están relacionados con estas proteínas como el HLA DR2 y el DR3 y el V8 se ha visto también que hay un déficit que puede ser genéticamente un déficit de algún tipo de complemento como el caso del complemento 1Q o también el complemento 2 el complemento 4 y con mayor incidencia se ha visto entre familiares de primer grado y se ha visto también que hay una concordancia entre los gemelos monocigóticos la luz la radiación la luz ultravioleta también tiene una implicancia así como algunos ciertos medicamentos que pueden inducir el lupus eritematoso sistémicos las cuales estaríamos hablando de los factores externos también manifesté porque en la edad reproductiva se producía la incidencia mayor por los factores hormonales entonces es por eso que se ve más en el sexo femenino porque obviamente la hormona femenina tiene un valor muy importante ¿no? y a veces justamente por este problema de las hormonas porque hay una hormona que se produce más en la edad reproductiva y cuando entran en la premenopausia o la menopausia o la postmenopausia esta hormona va a ser va a disminuir ¿de qué hormona estamos hablando? de los estrógenos los estrógenos son son hormonas exógenas en el cual tiene un papel muy importante en varias regulaciones metabólicas del organismo que a la edad va a disminuir el estrógeno incluso es protector de las células endoteliales cardíacas disminuye los niveles de los del colesterol de baja densidad o ligeramente densa disminuyen incluso los ateromas es por eso de que las enfermedades cardiovasculares entre las mujeres en realidad productiva con los con los varones es más frecuente en los varones que en las mujeres y por qué gracias a estos estas hormonas que las mujeres tienen en esa edad y como ven también es este provoca pues cuando hay alguna alteración las enfermedades autoinmunes dependientes de las hormonas los factores inmunológicos se han visto en los pacientes con lupus que existe una un trastorno en la en la regulación de la inmunidad como les estaba mencionando inicialmente en términos generales se produciría una disminución de la supresión por parte de los linfocitos supresores de tal forma que los linfocitos B generarían una cantidad desmesurada de los autoanticuerpos que también pues esto podemos observar en el caso del mimetismo molecular estos anticuerpos podrían actuar de forma específica frente a determinados antígenos como los anticuerpos antiplaquetarios el antifosfolipídico o bien formar inmunocomplejos que pueden ser circulantes o en situ o generarían una respuesta inflamatoria responsable de las alteraciones patológicas y clínicas de la enfermedad la aptoptosis obviamente juega un papel importante y gracias a esa aptoptosis cuando es irregular nosotros podríamos determinar o solicitar ciertos exámenes de laboratorios específicos moleculares como el ana elena que posteriormente lo vamos a describir ligeramente entonces las manifestaciones clínicas va a depender de qué órgano se ha afectado por cada órgano que se afecta y las manifestaciones clínicas los va a describir si es que tiene una afectación hematológica tendremos manifestaciones hematológicas si es tiene una afectación neurológica también o sea dependiendo del órgano que está afectando esta patología las manifestaciones van a se van a se van a mostrar a veces puede debutar con 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 fiebre puede ser de manera insidiosa puede ser meses puede ser años puede cursarse con con artralgias o malestar general puede simularse algún otro tipo de patología puede aparecer cefaleas vasculares incluso hasta epilepsis psicosis etcétera de nuevo dependiendo al órgano que esté afectando la enfermedad esto es un diagrama en el cual este muestra pues cuando la muerte celular programada que es la apoptosis hay una destrucción de la célula y hay una liberación de los elementos intracelulares esos elementos intracelulares puedo este detectarlo con este anticuerpos o inmunoglobulinas en el cual de ahí van a ser la los exámenes que es como el ana por ejemplo anticuerpos antinucleares que los voy a explicar después para que ustedes tengan una idea en el caso de lana es digamos es bastante sensible en el cual casi la muy buena parte de las enfermedades autoinmunes me va a salir con ana que es muy sensible pero no es específico entonces si me sale un ana no voy a decir que es un lupus acuerde de nuevo este es un examen laboratorio lo que hay que tener en cuenta es la clínica de tal manera que tendríamos otros tipos de exámenes mucho más específicos para hacer el estudio de algunas proteínas o antígenos que están dentro de las células y de repente me puede ser que me esté afectando al núcleo o sea la membrana en el núcleo también hay proteínas hay antígenos que puede detectar o dentro del núcleo como la DSDNA que la doble cadena de DNA que también se lo puede detectar entonces o incluso del ARN como ven ustedes ya les expliqué inicialmente hay una actuación de un complejo todo se activa con la finalidad de liberar anticuerpos para que pueda este entre comillas luchar contra el agente patógeno y en este caso patógeno lo llamaríamos así porque reconocidos por nuestra propia defensa y acá van a entrar pues los 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 linfocitos acuérdense que los los linfocitos para para producir los 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 anticuerpos para hacer todo este proceso acuérdense que los linfocitos se clonan hay una clonación de linfocitos unos linfocitos como el caso del linfocito B que se van a clonar para convertirse en plasmositos y formar los anticuerpos pero eso va a ser una respuesta rápida pero también va a haber otros linfocitos que sean clonados que me van a servir como memoria entonces ahí ya estamos hablando del CD4 y el CD8 respectivamente en las manifestaciones a músculos esqueléticas cerca del 90% de los pacientes presentan síntomas articulares desde artralgias intermitentes hasta poliartritis aguda que pueden preceder en años al resto de las manifestaciones en la mayoría de los casos la poliartritis por lupus es generalmente no destructiva no deformante esto es importante que ustedes entiendan no erosiva que van a hacer su diagnóstico diferencial con la artritis reumatoidía que después hablaremos entonces sin embargo en enfermedades prolongadas pueden haber deformidades sin erosión ósea y deformidades en el cual ustedes por ejemplo si ven la mano el cuello insiste después lo vamos a ver si ustedes lo colocan encima de la mesa vuelve a una posición aparentemente normal si lo levantan el brazo vuelve a la posición original ósea cuando ustedes ven eso y ya estamos podemos estar refiriéndonos al lupus eritematoso sistémico y si ven que no existe eso estamos hablando de otra patología que podría ser una artritis reumatoidía eso lo vamos a ver poco a poco después y otro es las alteraciones hematológicas son prácticamente causantes casi en el se va a ver casi en el 85% del lupus que esta manifestación metológica y el más común entre las alteraciones hematológicas es la anemia en un 70% y ya ustedes saben cuáles son los signos y síntomas que produce la anemia entonces hay que tenerlo en cuenta y la causa más frecuente es la anemia de trastornos crónicos y su intensidad se correlaciona muy bien con la actividad de la enfermedad para acá hay una prueba que es la prueba de CUMS acuérdense que ahí ustedes ya lo van a saber que es un CUMS directo un CUMS indirecto y este de acá es un generalmente es un CUMS positivo se produce en aproximadamente 25% de los casos aunque un solo el 10% desarrolla en hemólisis otra característica es la leucopenia se ve en un 60% y suele ser suele ser leve acuérdense de que este no predispone a la infección y no precisa el tratamiento cuando ustedes están frente a una leucopenia generalmente se acompaña de una leucopenia y en este caso si se observa eso se está pensando que hay una actividad de la enfermedad la trombocitopenia se presenta en un 15 a 25% no suele tener una importancia clínica ya que en menos del 5% de los casos es intensa y se acompaña con fenómenos hemorrágicos la asociación de la anemia hemolítica autoinmunitaria y la trombocitopenia lo conocemos pues se domina el síndrome de Evans en la coagulación este se pueden detectar anticuerpos frente a los factores de la coagulación acuérdense de que el factor de von Willibrand ahí existe una enzima que se llama la enzima de Adams y eso también va a tener una función importante que puede causar enfermedades autoinmunes a ese nivel y pueden encontrar las alteraciones más frecuentes que se puede detectar y ver la presencia de anticoagulantes tanto los lúpicos y los anticuerpos antifosfolipídicos son excepcionales las manifestaciones hemorragicas y las más habituales son los fenómenos trombocitores entonces recuerden muchachos son muy raras las hemorragias a pesar de la trombopenia y más habituales la trombosis por un síndrome de antifosfolipídico secundario entre las manifestaciones cutáneas entre las manifestaciones cutáneas se produce el 80% de los pacientes en algún momento de la enfermedad pueden ser agudas pueden ser subagudas pueden ser crónicas en las agudas hay que tener en cuenta el eritema malar lesiones eritematosas no malares las lesiones apoyosas en las subagudas podemos encontrar hasta el lupus anular el que puede ser el lupus anular puede ser policíclico y el lupus psoriasiforme hay que saber diferenciar un poquito en el eritema malar y con el lupus anular el lupus anular ahí voy a presentarles posible algunos este algunas imágenes para que ustedes puedan hacer la interpretación este a ver ok en las crónicas el lupus discoide localizado el lupus discoide generalizado el lupus lupus profundo en este caso como lo manifesté anteriormente la paniculitis lupica y las lesiones inespecíficas acuérdense lo que se ha manifestado son las lesiones específicas y las lesiones inespecíficas como la fotosensibilidad las teligentasias el libido reticulares las ulcesorales crónicas nódulos subcutáneos la urticaria alopecia la vasculitis cutánea acá como ustedes verán el eritema malar que es característica del lupus ustedes ven ahí el eritema pero ven este el naso labial está limpio o sea no hay afección esta es característica del lupus eritematoso sistémico pero acuérdense que esto se presenta en las lesiones específicas en la fase aguda como nos damos cuenta que está en la etapa aguda subaguda simple si ven ustedes que esto este eritema desaparece obviamente se ha encontrado en fase aguda pero si parece uno este lupus discuiz que aparece puede aparecer en la cara y además también el cuerpo y no van a desaparecer porque cuando hay compromiso de piel o sea degradación de piel van a dejar cicatrices acuérdense de que la piel tiene varias capas y en esas capas la principal capa celular es la membrana basal esa membrana basal tienen unas células que se llaman el stem cell en las células madres esas células madres cuando es agredida la piel es lesionada la piel entonces reaccionan despiertan y comienzan por mitosis a formar nuevas capas celulares en el cual posteriormente se va a desprender la última capa y tendrían pues una piel nueva pero cuando esta capa basal es afectada es destruida por alguna razón me va vamos a estar frente a una cicatriz o sea ya no crece solamente tejido y el lino que va a hacer crecer se va a tegumentar y ya no vamos a encontrar en ese caso piel tenemos ausencia de piel y lo va a tener como una secuela entonces en las otras imágenes que ustedes ven podrán observarse este por ejemplo de acá y este va a dejar secuela en la nariz lo que tiene en el cuerpo este es clásico de los discoires en las manifestaciones neurológicas en un 50 al 60 por ciento de los casos pueden ser muy variada y pueden afectar cualquier parte del sistema nervioso central o periférico ya que los posibles mecanismos patogénicos son múltiples por ejemplo tenemos los anticuerpos antineurales la antemielina depósito de inmunocomplejos vasculitis inflamatoria etcétera etcétera el diagnóstico del neurolupus por ejemplo es generalmente es clínico ya que no existen preces específicas hasta un 70 por ciento representan alteraciones inespecíficas que se pueden observar en los electro electroencefalogramas y un 50 por ciento que lo podemos definir en un licocifloroquidio como en el caso que existiera una proteine urraquia las manifestaciones que se consideran como criterios diagnósticos son las convulsiones y la psicosis esta última puede ser o puede encontrar formando parte de un síndrome mental orgánico que es una manifestación mayor más habitual en un 35 por ciento lo más frecuente 50 por ciento son alteraciones cognitivas leves y además son usuales las cefaleas en las manifestaciones cardiovasculares se presenta en un 60 por ciento en los enfermos y una de las características en un 50 por ciento es la pleuritis con frecuencia es bilateral y puede o no producir derrame plural y cuando hay derrame plural generalmente se puede presentar en un 30 por ciento es la más habitual de las alteraciones cardiopulmonares la neumonitis lúpica puede presentarse en un 10 por ciento y esto puede producir fiebre todo un proceso inflamatorio dolor pleurítico puede simular una neumonía con tos podemos encontrar infiltrados pulmonares generalmente a predominio basal incluso a teleactasis laminares sin embargo la causa más común de infiltrados pulmonares en el lupus es la infección hay otras manifestaciones pulmonares menos usuales como la fibrosis pulmonar la hipertensión pulmonar el síndrome del pulmón encogido hemorragia alveolar masiva etcétera entonces resumiendo la pleuritis la neumonitis lúpica aguda la hemorragia pulmonar serían lo que encontraríamos con mayor prevalencia entre ellas la pleuritis eso no hay que olvidarse las manifestaciones gastrointestinales generalmente es poco frecuente pero puede presentar dolor abdominal que puede hacer pensar que estamos frente a una peritonitis escéptica o tenemos una trombosis o una isquemia abdominal por vasculita así que cuando hay un dolor abdominal un síndrome doloroso vamos a tener que hacer bien nuestro diagnóstico diferencial puede también coexistir que ya con una hepatitis crónica activa o observarse una cirrosis bilia primaria colangitis autoinmune una hiperplasia nubular regenerativa como el caso del síndrome de bat chiari más o menos entre el 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 de todas las manifestaciones que les he manifestado hasta este momento una de las manifestaciones que hay que tener bastante en cuenta son las renales porque cuando ya estamos a este nivel y ya estamos que la enfermedad ha avanzado grandemente y habitualmente se presenta en forma de una glomerulonefritis y aparece en un 50% de los pacientes aunque prácticamente se ven todos los pacientes con lupus donde se encuentra afectado el glomerulo y obviamente en esta patología tenemos que hacer un estudio más específico y en un 5 al 20% de lupus de trimetosis sistémico termina con insuficiencia renal terminal entre los datos de mal pronóstico con este este tipo de paciente encontramos pues una hipertensión arterial una creatinina mayor de 1.1 miligramos por decilitro o una nefropatía lúpica difusa cambios crónicos en la biopsia renal en un hematoquito menor de 20% entonces esto es de mal pronóstico y las manifestaciones renales pues la enfermedad es también bastante amplia en este caso que pueden ser clasificados del tipo 1 al tipo 6 de una nefropatía lúpica que puede ser mensajial mínima hasta una nefropatía lúpica esclerosante entonces la glomerulitis membranosa que se produce podemos observar proteinuria en un rango nefrótico con una escasa hematuria y no encontraríamos en este caso hipertensión arterial ni deterioro de la función renal eso podríamos observar en la glomerulitis no membranosa en la glomerulitis mensajial hay una proteinuria pero es mínimo hematuria podríamos encontrar si mínimo el pronóstico es de mejor pronóstico ya que no no va a llegar a esto a una insuficiencia renal en la situación más preocupante es la existencia de depósito y proliferación no sólo en el mensaje sino también en la vertiente endotelial de la nefrona lo que constituye una glomerulitis proliferativa focal si se afectan menos del 50% de los glomérulos o también difusa si se afectan más de la mitad como ven pueden ser manifestaciones reversibles o irreversibles las reversibles pueden presentarse la necrosis fibrenoides las simulinas epiteliales infiltrados e informatórios intersticiales vasculitis necrotizantes y las irreversibles esclerosis las simulinas fibrosas la fibrosis intersticial y la atrofia tubular en otras manifestaciones se puede encontrar en el lupus como espleno vegal y un 20% adenopatía 50% secreción inadecuada de la hormona antidiurética y en el hipotiroidismo subclínico entonces viendo todo esto ustedes ya pues tienen una florida de síntomas un razonamiento de la enfermedad cuando están frente a un paciente y van a tener que pedir los exámenes que estén más orientados para tener mi diagnóstico clínico entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer un hemograma para hacer el conteo de todos los elementos celulares con sus volúmenes cosforculares para diferenciar los tipos de anemia que podemos encontrar hay que ver cómo está la función hepática y hay que ver cómo están sus componentes hidroelectrolíticos la uri y la cretinina para ver la función renal hay que estar cómo nos encontramos frente a los factores de coagulación entonces tendremos que pedirle un perfil de coagulación en el cual tenemos que incluirle el tiempo de protombina el tiempo parcial de tomoplastina incluso el fibrinógeno acuérdense que el fibrinógeno también me sirve para como un factor de fase un reactante en fase aguda como la proteína se reactiva o la velocidad de sedimentación tenemos 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 pedirle un análisis estudio de la creatinina estudio de las proteínas en un periodo de 24 horas o sea la estudio de orina de las 24 horas en el cual se les indica al paciente acumular la orina total desde el de la primera orina hasta la última orina cuando ustedes hagan la solicitud de proteínas 24 horas hay que recomendar al paciente que tiene que acumular en una vasija que nosotros le indicamos limpia si es posible estéril en el cual va a tener que acumular la orina la segunda orina esto es lo correcto la segunda orina de la mañana por decir su su primera orina es a las 7 de la mañana la primera que lo evacúa entonces a partir de la segunda orina de la mañana me lo comienza a recolectar hasta la primera orina del siguiente día o sea ahí cumplimos las 24 horas y ahí es lo que le vamos a hacer el estudio de las proteínas y es más también haremos el estudio de la creatinina y haremos una comparación con el estudio serológico porque lo vamos a también estudiar en el suero ok y tendríamos que pedir ya pues para definir nuestra patología el anticuerpos antinucleares el anticuerpo de doble cadena de la de la ADN los antienas también tendríamos que pedirle los complementos acuérdense que hay una alteración y disminución de ciertos complementos que nos van a ayudar a definir la enfermedad como el complemento 3 complemento 4 el clásico anticuerpo antilúpico los anticuerpos anticardiolatinas como en el caso de la IgG y la IgM las la anti-BT2 glicoproteínas el test de cums y adicionalmente pediremos el panel lipídico la función tiroidea o sea vamos a poner las hormonas tiroideas y subsecuente a algunos exámenes en el cual puedo evidenciar alguna patología viral como la HIV hepatitis B hepatitis C etc entonces acuérdense estimados alumnos lo que se ha mencionado desde la parte de la de la sinología en la sintomatología para hacer nuestra alteración aquí hay un resumen si a ustedes lo leen esta imagen es solamente para mostrarle cuando se produce la aptoptosis hay una liberación de todos los elementos intracelulares que nosotros podemos detectarlo con los exámenes que se han mencionado como verán acá por ejemplo tengo los anticuerpos antinucleares es prácticamente me va a detectar todos los proteínas o los antígenos que ven al nivel intracelular por eso que es en el es bastante sensible pero no específico para la especificidad tendremos que buscar otro tipo de prioridad como ven acá las anas tienen una sensibilidad del 97.8% pero que tienen que ser títulos mayores iguales a 1.80% el anti de doble cadena del DNA su sensibilidad baja pero su especificidad sube entonces sensibilidad es un 57.3% pero tiene una especificidad del 97.4% entonces también hay que hacer la correlación clínica con la actividad de la enfermedad si hay un compromiso digamos renal y cuando hago mis estudios de complemento estoy hablando pues ya pues de una 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 aviso de un mal pronóstico del paciente el anti smith también una sensibilidad del 4% e incluso tiene mucha más especificidad como verán ustedes acá encuentran en el lado del núcleo muchas proteínas que van a ser detectadas por anticuerpos estas proteínas actúan como antígenos y para que se produja el acoplamiento antígeno anticuerpo tiene que ser anticuerpos específicos y acá está este cuadro ya los estoy poniendo todos los anticuerpos son mucho más descritas en su prevalencia y su efecto clínicos en el órgano que puede estar afectado para esto ya ustedes lo leen acá tienes más incluso la especificidad antigénica con la asociación clínica y la prevalencia las enfermedades que tenemos que considerar para el diagnóstico diferencial cuando encontramos al lupus que otras enfermedades tenemos que tener en cuenta las autoinmunes las reumáticas las inflamatorias y las infecciones a que esté cuadrito para que puedan hacer su diagnóstico diferencial esto es acuérdense que hay varios criterios para hacer la definición y hacer el diagnóstico clínico nuevamente hay que darle puntaje viendo la parte clínica y los exámenes de laboratorio por ejemplo en los criterios los anticuerpos antinucleares como les mencioné anteriormente tiene que ser mayor o igual de 1 a 80 con células hepáticas tipo 2 a eso vamos a atender eso es un criterio de inclusión los criterios adicionales generalmente no se cuenta con un criterio en caso que sea bien explicado por algún otro tipo de enfermedad es suficiente que ocurra en una sola ocasión se requiere de un criterio clínico y los criterios no necesitan presentarse simultáneamente basta que uno de ellos se presente entonces ahí ustedes tienen la relación de los criterios clínicos el puntaje y los criterios inmunológicos los criterios de laboratorio y de acuerdo a eso ustedes pueden dar su diagnóstico clínico estos son otros criterios de clasificación del lupus elitomato sistémico por el SLIC también les doy para que ustedes lean y puedan hacer sus comparaciones este es un algoritmo en el cual cómo vamos a presentarnos o qué es lo que hay que hacer frente a los pacientes cuando vienen con síntomas sugerentes o con hallazgos clínicos si yo tengo pues un paciente con artral hiartritis exantema serocitis o este y qué examen de laboratorio les voy a pedir entonces lo primero que estoy pensando como ya lo manifestamos examen hematológico renales serológicos los anticuerpos antinucleares si vemos que el anticuerpo antinuclear me sale negativo ahí no me queda este porque acuérdense que los anticuerpos los sanas son son sensibles pero no específicos si es sensible significa si es que me sale negativo ya no estamos frente al lupus ok pero este si sale negativo y hay persistencia de los signos y síntomas entonces tenemos que volver a repetir el examen y tomar otros examen serológicos y si todas las pruebas me salen negativas entonces estamos en un lupus sistémico ausente o sea no hay la enfermedad y si me sale positivo el anticuerpo antinucleares correlaciono con las con los otros exámenes de laboratorio es más su clínica o sea el lupus eritematoso sistémico definido si hay más de cuatro criterios entonces estaríamos haciendo el diagnóstico clínico de la enfermedad vean este cuadrito bastante interesante les va a ayudar para hacer la interpretación y la correcta solicitud de los exámenes de laboratorio el tratamiento puede ser individualizado al tratarse de una enfermedad crónica con requerimientos prolongados generalmente se utilizan corticoides siempre se debe buscar dosis mínimas que permiten controlar los síntomas para minimizar los efectos secundarios y limitar el uso de aquellas manifestaciones no controlables mediante otros tratamientos menos tóxicos en las manifestaciones puedes darle cuando son manifestaciones leves manifestaciones cutáneas y manifestaciones graves y en el cuadrito ustedes está ahí para que lo puedan discernir la artritis ya para terminar la artritis hematoidea es una enfermedad autoinmune crónica sistema inflamatoria de etiología desconocida que afecta de forma predominante a las articulaciones periféricas produciéndose una sinovitis inflamatoria con distribución sistémica que provoca destrucción del cartílogo con erosiones óseas deformidades articulares en las fases tardías esto es importante para que ustedes puedan hacer su diagnóstico y diferenciar con el lupus eritematoso sistémico de acá he visto como dos preguntas que hicieron para el examen de residente médico y para el MIR así que desde ahora vayan ambientándose las preguntas a veces son un poquito rebuscadas la evolución de la artritis reumatoidea es variable desde un proceso oligoarticular breve con lesiones articulares mínimas hasta una poliartritis progresiva con deformidades articulares importantes la mayoría tiene una evolución intermedia la prevalencia de la artritis reumatoidea es cercana a más o menos en promedio de un estándar de 0.8% es más habitual su debut en la cuarta o quinta década de la vida y su afectación en las mujeres de nuevo es generalmente de 3 a 1 aunque esta tendencia disminuye de acuerdo a la edad en edades avanzadas cambiará entonces la artritis reumatoidea tiene un riesgo mayor de morbilidad y mortalidad la esperanza de vida disminuye en 3 a 10 años aproximadamente cuando nos encontramos en una infección severa eventos cardiovasculares y cuando hay algún tipo de malignidad entonces esta enfermedad se piensa que la existencia de un agente infeccioso puede servir como un desencadenante de la enfermedad sobre ya un individuo previamente dispuesto genéticamente y la mayor prevalencia entre los familiares de primer grado un 20% de concordancia con homocigotes y una elevada asociación con el HLA del DR4 que se va a presentar prácticamente en un 70% de pacientes con artritis reumatoidea en otros grupos se han identificado aplotipos del sistema HLA como el DR1 el DR9 el DR10 y ciertos alelos como el HLA DR como el DR2 DR3 DR5 DR7 que podrían proteger frente la aparición de la artritis reumatoidea pero sin embargo la presencia de la HLA del E3 se asocia al desarrollo de la toxicidad renal debido a las sales de oro o debido a la de penicilamina y la aparición de toxicidad cutánea y en metalógico a consecuencia por las sales de oro entonces el antígeno desataría una respuesta inmunitaria en el huésped provocándose una reacción inflamatoria se activan linfocitos T en el infiltrado sinovial predominantemente CD4 con actividad del TH1 que producen la citocina proinflamatoria y luego obviamente se desencadena todo un proceso de inflamatorio muy parecido obviamente al lupus eritematoso sistémico entonces un antígeno desconocido o caiga una predisposición genética va a haber una respuesta inmunitaria va a reaccionar activando las células plamáticas con los linfocitos T se va a producir una infiltración sinovial por los linfocitos T como el CD4 el CD8 y los monocitos se va a formar o va a haber una formación de tejido de granulación por la activación de los fibroblastos con hiperplasia de células muebles y a partir de ello entonces veremos las manifestaciones generales por citocinas secretadas por el macrófono y la distribución la destrucción articular ósea por las citocinas formadas por la activación de los fibroblastos entonces este gráfico es solo para que ustedes puedan observar cuando encontramos en la articulación una condición normal y cuando vemos pues en la artritis reumatoidea ustedes verán que el cartílogo o el hueso está prácticamente en condiciones normales encontramos pues una membrana íntima normal y todo lo que describimos acá como la membrana subíntima el líquido sinovial el cartílogo que todo me forma parte normal de la membrana sinovial que como ustedes observan así debe mantenerse así es condición normal pero cuando ya existe el panus o sea cuando ya los fibroblastos han actuado etcétera etcétera lo que hemos manifestado se producía todo un proceso de inflamatorio encontramos pues todos los elementos que se han mencionado que encontraremos entonces no incluso encontraremos las señales protoinflamatorios encontraremos las ustedes ven acá las metaloproteinazas no ustedes acá también las células dendríticas los osteoclastos los condriocitos no los macrófagos entonces este y acá encontramos los macrófagos y los fibroblastos entonces el panus las manifestaciones clínicas de igual como en el lupus va a hacerse dependiendo en a qué nivel está produciéndose la artritis generalmente es una poliartritis crónica simétrica en muchos casos se inicia de forma insidiosa con cansancio astenia anorexia y una sintomatología musca esqueleta que habitualmente puede simularse a una poliartritis y generalmente podemos observarles en las muñecas en las rodillas y en los pies casi siempre simétrica en muchos menos frecuente pueden debutar con poliartritis fiebre adenopatías etcétera la artritis remotoidea lo más característico este es otro dato que tienen que acordarse porque es pregunta de examen he visto en el mir es la artritis remotoidea es lo más característico es la simetría y la flexión de las manos la simetría aunque puede dañar prácticamente cualquier articulación diártorodial sin embargo la afección de las interfalangias distales resulta muy excepcional las que más habitualmente se afecta al inicio de la enfermedad son las metacarbofalangicas y casi con igual frecuencia los carpos las interfalangicas proximales y las metacarbofalangicas metacarbofalangicas también pueden o son usuales al inicio la artritis puede comenzar con dolor e inflamación puede presentarse derrama o puede también presentarse hipertrofisis novial en las articulaciones afectadas la rigidez matutina prolongada es clásico y generalmente es mayor de una hora puede presentarse tenosinovitis bursitis ruptura tendinosa y problemas musculares así que también como debilidad y atrofia en la rodilla el aumento del volumen y el dolor en la zona posterior puede verse la aparición de un quiste de Baker o Baker si la enfermedad progrese aparece deformidades articulares que son muy habituales se desarrollan subluxaciones luxaciones causadas por anquilosis destrucción ósea o por debilitamiento e incluso ruptura de tendones y ligamentos acá ustedes podrán ver lo que anteriormente les manifestaba el dedo y martillo el 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 cuello del o el cuello del el del cisne estas deformidades que ustedes ven acá no en esta 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 imagen cuando la mano trata de colocar en posición plana ve que persiste la deformidad esa es una cuando persiste la deformidad es característico de la arteritis reumatoidea el otro que deben este acordarse también es un signo de importancia que ustedes lo pueden hacer cuando estén llevando su curso de semiología espero que se acuerden que es el signo de mortón que es la comprensión suave de los bordes de la mano o del pie lo que provoca es una comprensión de las articulaciones metarco falangicas o metatarso falangicas una a la otra ello produce un dolor muy especial en caso cuando hay esta inflamación otro que tienen que observar son los nódulos reumatoideos que lo vamos a observar entre un 20 a 30% con los pacientes también encontraremos manifestaciones oculares una querato conjubitis seca generalmente derivada de un síndrome de yohren secundario y es la manifestación ocular más común que más o menos es en el 20% ustedes pueden observar en las imágenes los nódulos en las manifestaciones pulmonares también podríamos encontrar pleuritis es lo más habitual aunque suele ser asintomática el líquido pleural cuando hacemos el estudio podemos encontrar este aumento de las proteínas en hay que hacer un estudio de la adhesión ágil láctica y el ADA que va a haber incluso un marcado descenso de los niveles de glucosa también va a estar comprometido el complemento el factor reumatoideo es positivo a menudo se resuelve cuando mejora la afectación articular también podríamos encontrar una neumonitis interticial con fibrosis pulmonar nódulos pulmonares que lo podamos utilizar unas radiografías bronquitis obliterante hipertensión arterial la vasculitis reumatoide acuérdense de las manifestaciones óseas que es habitualmente en el cuando se hay un desarrollo de la osteoporosis generalizada multifusional multifactorial veremos que hay una inmovilidad y qué es lo que tenemos que hacer con esto y ya en el tratamiento usaremos algún tipo de fármacos y las manifestaciones cardíacas la pericarditis es la manifestación más frecuente y también suele ser asintomática tendremos manifestaciones neurológicas es por la comprensión de los nervios periféricos en el cual me va a dar manifestaciones específicas o por la sinovitis inflamatoria o por las deformidades articulares que se van a tener manifestaciones más habituales también tendremos manifestaciones renales y generalmente se produce debido a de repente al uso de ciertos fármacos como se manifestó anteriormente en la glomerulonefritis membranosa por sales de oro tendría las manifestaciones hepáticas no es infrecuente la elevación de las enzimas hepáticas en relación de la actividad de la enfermedad y está asociada a la presencia de otros parámetros de actividad sólo para mencionarle el síndrome de Felti esplenomegalia y neutropenia en pacientes con artritis reumatoidea podemos observar también la ameliodosis que es ya prácticamente una complicación infrecuente de los pacientes con artritis reumatoidea de larga evolución y persistencia de la actividad de la enfermedad esto puede ocasionar múltiples síntomas por afectarse a cualquier órgano incluso podemos observar una colestasis por depósito en el hígado diarrea por depósito en el intestino o insuficiencia cardíaca aunque el órgano más frecuentemente dañado es el riñón donde aparece proteinuria que suele alcanzar un rango nefrótico en las manifestaciones hematológicas también vamos a encontrar una anemia multifactorial que esté asociada a un proceso inflamatorio crónico como una ferropenia puede ser normocítica o normocrómica como reflejo de una alteración de la eritropoiesis como ustedes pueden observar aquí en la evolución de la artritis reumatoidea es variable pero la mayoría tiene una actividad mantenida puede ser fluctuante con un grado variable de deformidad articular las remisiones son más probables durante el primer año el diagnóstico de nuevo no existe ninguna prueba específica para el diagnóstico de artritis reumatoidea el diagnóstico también es clínico los hallazgos analíticos característicos el factor reumatoideo anticuerpos algunos anticuerpos que hay que estudiarlo la anemia la velocidad de alimentación la proteína se reactiva y el estudio del líquido sinovial el factor reumatoideo para acordarle que son anticuerpos que reaccionan con la fracción fc de la inmunoglobulina g generalmente el tipo de anticuerpo detectado suele ser inmunoglobulina m el factor reumatoideo aparece acuérdense en las dos terceras partes de los pacientes adultos con artritis reumatoidea aunque no es específico acuérdense también que la positividad no establece el diagnóstico de artritis reumatoidea pero puede tener importancia pronóstica ya que en los pacientes con títulos elevados suelen tener una afección más grave y progresiva con clínica extraarticular suele ser constante en pacientes con nódulos o vasculitis hay que hacer estudios de algunos otros anticuerpos en los últimos años se han descubierto alguna de ellas hay que podemos incluso hacer el estudio del anticuerpo antinuclear acuérdense que es bastante sensitivo pero no específico la anemia que ya lo manifestamos y acá solamente para resaltar la velocidad de sedimentación la velocidad de sedimentación esta es una prueba digamos para es un reactante de fase aguda así como el PCR se van a diferenciar por algunas cosas ustedes cuando ya llegan a hacer su ya termina el internado llegan a hacer su serum el serum de repente van a ir a un pueblito donde laboratorios son muy rudimentarios no tienen el equipamiento necesario pero tenemos que imaginarnos como el peruano es bastante hable en esa parte la velocidad de sedimentación por ejemplo es un procedimiento bastante sencillo no necesitamos de muchos insumos en este caso por ejemplo la sed de sedimentación lo tradicional lo científico y lo práctico se utiliza una pipeta de un este wheat drop es prácticamente es una es como un capilar pero este se llama wheat drop eso se utiliza para poder determinar la velocidad de sedimentación o sea su nombre dice velocidad de sedimentación el tiempo que se va a sedimentar los glóbulos rojos o sea pones tu cronómetro y ves en qué tiempo se sedimenta generalmente se toma el rango que tomamos para dar el resultado final es una hora y eso si no hay wheat drop en una posta podemos utilizar un capilar un capilar simple en ese capilar podemos hacer lo mismo controlar y luego lo medimos y ahí vamos a ver cuál es la velocidad de sedimentación y eso me va a ayudar una información como un factor reactante de fase aguda en proceso inflamatorio por lo tanto hay otros reactantes de fase aguda como la seroplasmina que suelen estar elevados en la artritis reumatoidea y me correlacionan la actividad el líquido sinovial también es importante para hacer su estudio bioquímico que es su estudio incluso hasta microbiológico y la radiografía tanto en el lupus y en el lupus y la triteriomatoidea podemos utilizarlo ya que en caso de la triteriomatoidea puedo observar cuando se encuentra en una fase temprana o una fase tardía entonces el tiempo es el que va a dar la deformidad y el tiempo es el que me va a decir en qué estadio de la enfermedad podríamos estar reencontrando acá solamente están para que vean las deformidades de la mano que ustedes lo pueden ver en la deformidad en la radiografía y que acuérdense que acá si hay compromiso óseo esto va a ser para que ustedes puedan diferenciar con el lupus eritematoso sistémico para esto también hay varios criterios en este caso es el criterio de Euler de 2010 hay que darle puntaje a los pacientes en el cual por lo menos una articulación debe encontrarse con sinovitis y exclusión de otro diagnóstico que explique el problema del sinovitis y hay que definirle darle un puntaje de 6 al 10 que estos están categorizados en los grupos que ustedes están observando observando estos son los criterios de clasificación de la artritis reumatoidea según el colegio americano de reumatología también lo manifestamos en la rigidez matutina la cantidad de artritis o grupos articulares que están afectados si es simétrico o no presentamos los reumatoideas cuál es el cómo encontramos el factor reumatoidea en el suero examen laboratorio y las alteraciones radiológicas entonces acá los dejo para que ustedes lo lean y estos son los criterios nuevamente de la artritis reumatoidea hechos en el 2010 entonces cuando encontramos por ejemplo que la haya una artritis mayor o igual que uno no explicada más una radiografía que encontramos erosión ósea si encontramos eso estamos frente a una artritis reumatoidea si no hay que buscar los otros criterios si cumplen o no los otros criterios que están en la tabla y si cumplen los otros criterios si estamos frente a una artritis reumatoidea y si no cumple bueno no se trata de una artritis reumatoidea como verán es el diagnóstico clínico que es lo más importante por eso que existen estas el colegio americano como el colegio la asociación europea han estandarizados para el diagnóstico clínico el tratamiento de la artritis reumatoidea tiene un enfoque global el tratamiento va a ser de acuerdo entre comillas el estadio de la enfermedad el tratamiento generalmente farmacológico debe ser apoyado por fisioterapia e incluso hay que tener en cuenta que la cirugía podría darse pero en casos muy muy particulares la alimentación existen algunos estudios que promulgan el consumo de alimentos ricos en grasas poliinsaturadas para disminuir la actividad inflamatoria la fisioterapia y la rehabilitación es importante entre los fármacos los analgésicos y los y los aines son los que prácticamente se 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 utilizan en los estadios tempranos y cuando ya hay pues un compromiso y de repente mucho más dolor proceso inflamatorio mucho más severo ya estamos en este podemos estar utilizando los corticoides pero siempre en dosis bajas por el efecto de rebote que nos pueden dar los corticoides también pueden encontrar pues este otro tipo de fármacos modificados esto se puede utilizar juntos con los aines y hay agentes biológicos que son sustancias dirigidas contra específicamente las citocinas implicadas en la artritis de la motuidad y también encontraremos pues los inmunosupresores así como la la citoprina la cicloposfamida la ciclosporina entre otras que estas inmunosupresoras de paso son medicamentos bastante caritos bien entonces este es otro algoritmo que les estoy presentando para el tratamiento de la artritis reumatoidea hace un objetivo de acuerdo a las recomendaciones del EULAR que se les ha presentado se presenta un objetivo principal es conseguir la remisión y mantenerla un objetivo alternativo es alcanzar una baja actividad a la mínima actividad posible este hay que mantenerlo esta es otra imagen para que ustedes pueden observar encontramos una célula con la membrana la membrana celular y en esta membrana celular el matriz esta celular el citoplasma existen proteínas o moléculas que se expresan como antígenos que pueden ser transmembrana o sea que una terminal un terminal puede encontrarse hasta el nivel intercelular y afuera el otro terminal al nivel extracelular como también podríamos encontrar un terminal que se inicia en el extracelular y termina al nivel del extracelular y en estos casos al inicio les comenté acerca de los receptores tol lo que tienen pues una tienen una función específica en la inmunidad innata entonces esto es se presenta este cuadrito para ver en qué nivel yo podría hacer un tratamiento a qué nivel podría bloquear ahí nace el tratamiento biológico entonces una enfermedad activa hay que hay que tener una seleccionar una seleccionar una terapia y seleccionar una meta y esto hay que evaluarlo en uno a tres meses si alcanzamos la meta entonces hay que continuar con el tratamiento hay que ser hay que monitorearlo cada tres a seis meses y si no alcanzamos la meta tenemos que modificar el tratamiento eso sería todo estimados alumnos acá les dejo ya las las la bibliografía y si hay alguna pregunta me dejan saber gracias aló gracias doctor gracias disculpe la pregunta no sé si ya vio el informe por qué tomamos la muestra de orina la segunda del primer día y la primera del segundo día y no todo directo en un solo día porque acuérdense de cuando duerme la 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 depuración de la orina la orina va a seguir constantemente llenando la vejiga entonces nosotros tenemos una capacidad para poder retener la orina entonces en la noche se está concentrando como son periodos largos son periodos de concentración entonces en ese periodo de concentración puedo tener algunos analitos los puedo encontrar más alterados que no me va a dar una no me va a dar una información real entonces la información real si lo voy a tener cuando empiezo calculando desde la segunda orina de la mañana que si lo puedo calcular bien más que nada es uno es por eso y el otro es para medir bien el volumen el volumen tiene que ser exacto o sea 24 horas ok otra cosa es muy diferente porque a cambio objetivo de esto de esta orina es determinar la proteína puede ser la proteinuria de 24 horas para determinar eso más me interesa el volumen no hay que confundirnos con los exámenes de orina tradicional entre comillas o sea un exame de orina nosotros solicitamos que sea también eso ha cambiado está cambiando la 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 los protocolos por ejemplo antes se decía que tenía que ser sí o sí la primera orina de la mañana ¿por qué la primera orina de la mañana? porque el tiempo que ha habido la incontinencia urinaria este voluntaria entonces hasta en ese tiempo que supuestamente puede haber la carga de gérmenes etcétera etcétera la que puede estar dentro de la vejiga o dentro de la uretra o dentro de la uretra entonces en el caso de la orina si yo estoy pensando para hacer un estudio digamos por ejemplo una infección urinaria tengo que solicitarle no necesariamente la primera orina de la mañana lo que sí es importante es que recolectemos la el segundo chorro eso también es otro concepto ustedes llévanse desde ahora porque eso también está cambiando anteriormente te referían que es que el segundo chorro que colecta el segundo chorro pero ahora no es así ahora lo que se indica es el chorro intermedio o sea cuando abren la pila no el cañito lo abren está cayendo el agua dejan caer un poco y luego colocan la vasija una vez que tenga la cantidad suficiente lo retira y sigue y sigue vertiendo hasta que termina toda la orina entonces ese se llama orina intermedia esa orina intermedia es 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 importante por la que puedo encontrar algún germen que puede estar invadiendo o está colonizando alguna de los de los extractos urinarios ¿alguna otra pregunta? doctor disculpe si el paciente es geriátrico y usa pañales ¿cómo sería la recolección de orina? cuando es este ese es un ese es un es un problema realmente si es geriátrico primero si es varón o es mujer y si son geriátricos la primera posibilidad es hacerlo con una 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 sonda vesical tiene que ser una sonda vesical exclusivamente para la recolección de la orina y cuando si es una recolección de orina las 24 horas obviamente va a ser con el mismo principio en ese caso vas a tomar la cuenta desde el momento que tú lo pones vamos a poner 7 de la mañana 7 de la mañana lo colocas la sonda y este y dejas que se vierta la cantidad lo dejas hasta el 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 primer día o sea al 7 de la mañana ya pues que sea por media hora antes de la 7 de la mañana entonces ahí lo sacas entonces ahí vas a partir aproximadamente las 24 horas de orina recolectada la sonda la sonda vesical es este es la indicada ya y el tipo de sonda que tenemos que usar no tiene que ser cualquier tipo de sonda ya tienes una una sonda de silicona por ejemplo que es de mejor calidad en el examen de orina o sea para hacer un estudio de orina con la sonda es bueno que ustedes sepan que la orina que se extrae no se extrae de la bolsa esto les estoy hablando para un estudio bioquímico y de sedimento urinario pensando que puede haber alguna algún germe entonces la orina se obtiene del conducto o sea si ustedes tienen la bolsa y el el conducto hacia el aparato urinario hay un conducto ¿no es cierto? ese conducto se escoge más o menos la parte media algunas algunas sondas vesicales ya vienen con una con como les digo ya vienen con una una llavecita así como en las jeringas con una llave sacan esa llave colocan la jeringa y obtienen la muestra o sea no obtener la muestra de la bolsa no es buena muestra no es adecuada porque ahí con el tiempo que haya caído pueden crecer cualquier germe puede haber contaminación ya que las primeras orinas han caído a la bolsa en cambio si es que por A o B no tiene la digamos esta llavecita es como si estuvieran sacando sangre ustedes se 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 hace la buena asepsia de la manguerita o del del tubito lo vamos a llamar así y con una aguja 18 este perfora y obtienen la orina eso es este definitivamente es las sondas ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Por mi parte ninguna más gracias profesor Ya ah bueno el doctor creo que ya no está Bien bien muchas gracias muchas gracias por toda la amplia información que nos ha dado nos ha ilustrado bastante y creo que ya es momento de despedirlo reiterando el agradecimiento doctor Ya gracias doctor y gracias a todos Hasta luego Hasta luego que nos ha dado que nos ha dado